La historia de Doña Guadalupe comenzó el pasado 25 de mayo cuando acudió a un cajero de su sucursal bancaria. Retiré mi tarjeta y todo. Y justo cuando ya había caminado unos cuantos metros, me llamó un tipo y me dijo que mis datos estaban apareciendo en la pantalla. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? En ese momento mil cosas se me pasaron por mi mente. Digo, ¿lo muevo o no lo muevo? O sea, dudando, ¿no? Pero yo dije, bueno, pues voy a checar. Ya metí mi tarjeta, tecleé mi NIP. En un momentito más llegó otra persona. Estuvo manejando ahí el teclado. Y me quedó viendo y me preguntó si yo había podido retirar dinero. Le contesté que sí. Y me dice, pues, a mí no me dio este dinero, ese cajero. Sus sospechas no estaban equivocadas. Cuando Doña Guadalupe insertó nuevamente su tarjeta, minutos después de hacer el retiro en efectivo, ya era rechazada. Comenzó su calvario. Se tarda uno bastante en que te den la llamada porque, pues, te mandan por acá, te mandan por allá, ¿no? Y, bueno, el chiste es que ya cuando pude lograr hablar con un ejecutivo personalmente, ya me dijo que le diera mis datos personales, número de cuenta y todo, ¿no? Entonces, ya revisó y me dice su número de tarjeta que usted me está dando no corresponde a sus datos. Y el empleado, pues, me dijo, no, dice, pues, ahorita ya no se puede hacer nada porque la sucursal ya está cerrada. Vía telefónica hizo el trámite de cancelación de tarjeta para protegerla. Pasaban de las 5 de la tarde, sin embargo, jamás imaginó que en menos de dos horas recibiría un mensaje a su celular. Una compra superior a los 56 mil pesos. El reporte de la compra, este, me llegó que había sido, este, que habían hecho la compra a las 5.42, algo así. O sea, pues, le llevó, le llevó a la cuenta 15 minutos, ¿no? Supuestamente. Pero mi, lo que me está a la duda es de que cómo sabían que yo tenía ese efectivo, cómo, este, o sea, por qué el reporte de la compra me llegó mucho después a mi teléfono diciendo que yo he hecho compras en supermercados o retiros e inmediatamente, el retiro que yo hice inmediatamente me llegó, este, al teléfono. Su denuncia está interpuesta ante la Unidad Central de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General del Estado. Aún espera una respuesta para ser atendida en la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Llevamos cerca de unas 500 reclamaciones en lo que va del año por las supuestas clonaciones de tarjetas. Hay que tener cuidado, primero que nada, verificar que nuestra tarjeta es la que nos está devolviendo el cajero. También tenemos que tenerla firmada. Hay que procurar que no pongamos el NIP en la tarjeta. Yo estoy recomendando que le saquemos una fotografía por ambos lados. Además del desfalco, estos robos sin violencia dejan una huella invisible entre las víctimas, el síndrome postraumático que afecta a la salud mental. Todo eso provoca una sensación después de angustia y empiezan a tener fobias. Fobia es un miedo irracional y en algunas ocasiones estados depresivos. Por eso es muy importante que aquellas personas se acerquen con un psicólogo, un psicoterapeuta, para que las pueda apoyar. Y segundo, pueden asistir a un grupo de neuróticos anónimos, en la cual también sirve para liberarse un poco de aquel trauma. El temor de usar los cajeros o pagar con tarjetas es para los usuarios un verdadero problema. La Conducef alerta a los tarjetavientes. No permitir que alguien se nos acerque, alguien extraño nos pretenda ayudar con los movimientos bancarios. Si detectan alguna eventualidad de este caso, les comentaba yo, hay que marcar el 01800 del banco primeramente. Si no es favorable a sus intereses, entonces pueden acudir con nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros cuando aperturamos una cuenta, ya ve que es un contrato que se hace con la empresa? Es un contrato que se hace con la empresa y que supuestamente nuestros datos están protegidos. Entonces ahí no hay tal, o sea, cualquiera puede llegar y hace lo que ocurrió, ¿en dónde está? O sea, ¿por qué soltaron el dinero? Me dejan sin armas, sin nada. Doña Guadalupe espera que la justicia se aplique y los responsables sean localizados, ya que la compra se realizó en un centro comercial al que se ingresa como socio. En la Cámara, Freddy Velázquez y Líbano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.